¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Emerald vs. Locke. Chicos, se viene el final de la calle Victoria y posiblemente nuestra primera entrada en la liga Pokémon. Pachito, ¿cómo estás? Gente, estamos final de calle Victoria. Llegamos hasta aquí y bueno, siguen lo que igualado, ¿vale? Se desigualó un poco en el capítulo anterior por lo de siempre, ¿vale? Por mala suerte y buena suerte de algunos. Pero seguimos en la lucha, seguimos en la pelea, puede pasar aún de todo. Así que no os despeguéis, chicos, porque queda lo mejor. Final de calle Victoria y liga Pokémon. Exacto, queda lo mejor. Y si no visteis el episodio de ayer, o sea, lo siento, tenéis que ir a verlo. O sea, la cantidad de show que hay en ese episodio no tiene ningún tipo de sentido. No hemos cambiado el equipo. Bueno, no sé si tú has cambiado algo. No, nada, nada. Yo creo que he hecho un pequeño cambio, de hecho. Sí, 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 sí. Lo voy a enseñar. He metido a... He quitado a Magnethon, que me estaba tocando un poco las narices tener tanto eléctrico. Y he metido al mega precioso Aggron, que está completamente loco. Lo llevo con la agronita, ¿vale? Para un full loco y con defensa. ¡Mira esa defensa! Para tanquear como un loco. Y bueno, lleva una estrategia un poco guarra de paraflinch con Thunder Wave y Iron Head. Va a dar un poquito de asco a lo que le gusta a Pachik. El show. Perfecto. Bueno, chicos, nos quedamos delante de esta pava. Entrenador Aguay, 5 o 6 Pokémon. Vamos para allá, ¿no? Ah, espera, coño. Antes de nada. Sí, un poquito de ruleteo. Antes de nada. Un poquito de ruleta infernal. Y sale... ¿Qué dice? Cambiar cada dos turnos. No, tío, no. Vale, tengo una pregunta. Es que esta norma siempre está un poco ahí en el limbo. Si nosotros hacemos un cambio manual antes de cuando toca, pasa algo. Se reinicia. O sea, cada Pokémon que entre al campo solo puede estar dos turnos. Solo puede atacar dos veces. Vale, me queda claro. Let's go. Vamos para allá. Sin miedo. Si cambias antes, claro. O sea, como si cambias cada turno. Me sirve. Me sirve. Si quieres cambiar cada turno, eres libre, ¿no? Perfecto. Pues vamos para allá. Entrenador Aguay a ver qué nos sorprende. Tiene 6 ya esta, ¿eh? No, tío, qué asco, tío. Y abre con Torcal. Perfecto, equipo de sol. Oye, ¿en qué momento vamos a ponernos en serio con el tema de los climas? Y llevar un clima propio y tal. Porque es que estamos bobos. Pues yo tengo que cambiar. Porque... Y yo. He abierto con Rocco. Me explota. Voy a ir con Irving. Madre mía. A ver cuánto le pego, ¿eh? Porque esto... Esto es buena. Steelro. No le he quitado mucho. Las Steelro mete. Ah, Steelro. Ah, perfecto. Me viene muy bien. Porque mi equipo, como para nada es débil a la roca, tengo dos voladores, un fuego y un bicho. Madre mía. Vale, quítame la mitad. Airpower no me debería quitar mucho. Lavaplume. No me ha metido Steelro. Lo que no sé es si lo voy a matar de Ball Switch. ¿No te he metido a Steelro? No, me ha pegado directamente fuego. Qué perro. Vale, yo ahora ataco y el Pokémon que saque, si yo sí tengo que cambiar. Perfecto. Yo voy a atacar con Overheat. No sé si lo mato, pero está el sol. Así que tiene que ser un pedazo de leche increíble. No hago Ball Switch porque creo que no lo mato. Y no quiero que metan las trampas rocas. ¡Vamos! No hay trampas rocas. Vale. Yo ahora tengo que cambiar. Vale, me saca Tirantrum que me va a hacer algo dragón. Obviamente. Oh, Lycanroc. ¿Qué hago, tío? ¿Contra Lycanroc? ¿Tirantrum que es roca o dragón? No, es roca. No, pero en este juego es dragón seguro. Tirantrum es roca o dragón, literalmente, sí. Pero, no. ¿Es roca o dragón? Es roca o dragón. Es un fósil. Es roca. Y es dragón. Es su segundo tipo. De hecho, en esa generación eran roca o dragón y roca hielo, que era el Aurorus. Sí, que es muy buen Pokémon ese. Ese es buenísimo. Débil por cuatro a cero y al lucha. A todo. Débil por cuatro a todo, literalmente. A todo, perfecto. Vale, me va a hacer algo dragón. Saco a Hermar. Pero claro, después me puede hacer algo roca. Yo creo que va a hacer algo roca, así que en teoría... Es que soy muy débil a la roca, tío. Y tiene dos Pokémon roca, ¿por qué? Voy con Tato. Tengo que tanquear, lo que sea. Fuerza, lo tanqueas. Oh, rage, vale. Pero claro, no se encierra al no pegarme, ¿no? No, no se encierra al no pegarte. Cuidado, ¿eh? Porque ahora viene... Ahora viene la toña de roca. Me va a hacer fuerza. Es life or el Icanroca. Tengo que hacer mega 100%. Y voy con... Iron Head. No me queda otra. Es que puede tener close combat. Tengo que rezar para matarlo de un Moonblast. Pues sí. Lo quita. Terremoto. Ostras, fue menos mal... No, 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 porque es mega blue. Ala, 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 ala. Quita un huevo. Quita un huevo. Ah, pero esto lo vuelo. Vale, estamos bien. ¡Critico! Al cambio. ¿De qué? Fue muerte de Moonblast. Fue cambio, o sea, gratis. De puta madre. Vale, cuidado ese bicho, ¿eh? Igual me lo metí ahora. Mega la cazam. Mega la cazam. Y no tengo ninguno siniestro. Ahí me viene el Icanroca. Ay. Que obviamente me va a hacer avalancha. O fuerza. Buah. Voy con play winner. Ahí está. Mega la cazam. Ahí va el mega. Sí. Mega la cazam. Y yo meto al... Focus Blast. Obviamente. ¡Tiene filtro! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hala! Pero eso... Vamos. Pero... Pero eso está mal. Porque no tendría que haber mega evolucionado hasta que yo cambiara. ¡Qué injusto! ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? No me cuentes tu vida. ¡Ah, no! ¡Tiene Shadow Ball! ¡Perfecto! ¡Venga, play winner! ¡Un saludo! No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Vale. Menos mal. Pero yo no lo veo... Baja. Sí, baja la Fsfc. Claro que sí. Yo no lo mato. Vale. Fuerza. Me hace Irving. Aguantas Irving. ¿Cómo pega el Lican... ¿Cómo pega el Lican Rock, tú? ¡Ay! ¿Cómo pega el Lican Rock? ¡Mira cómo lo he dejado! De Shadow Ball. ¿Lo mato de Shadow Sneak? Supongo que sí, ¿no? Mátalo. O sea, si no lo matas es que eres el Pokémon más lamentable de la historia. Vale. El Lican Rock está completamente loco, ¿vale? Vale. Cambié. Hice Protect. Me he quedado un ataque. Yo tengo que cambiar en este turno. Vale, aguántanos por estar. Irving. Vale. Vale, se va con las defensas. Lo matas. Perfecto. Bien. Vale. Ahora tengo que cambiar sí o sí. Me saca Tirantrum otra vez. Me voy a hacer Oak Ridge. Es que aquí el problema es que si saco a armar no se encierra, tío. Escucha. ¿Qué tiene este bicho? No me hizo nada. Lo maté de un golpe. Es verdad. En cambio limpio. ¡No! Me hace fuerza ahora el cambio. Puta ya de mierda, tío. Grande armar. Me hizo fuerza al cambio, tío. Puta ya de los cojones. ¿Cómo sabe? Puta ya, tío. No me toques los huevos, tío. ¿Qué me va a hacer, tío? Eléctrico. Normal no me afecta. Eléctrico es poco eficaz, pero me puede matar. Me va a hacer eléctrico, ¿no? Me queda Lakazan. Buah, es que al Mega Lakazan como lo mato. Dark Pulse. Qué perro. Me mata de otro. Me mata de otro, tío. Me va a ripear. Con un bozarón. Me va a ripear el Mega Lakazan. Voy con Pacheco. Va a hacer un Hyper Voice o algo de eso. Trueno, por favor. Si es que... Tanquealo, Pacheco. Con el Nepe. ¡No! No me mata de otro. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega ese bicho? Tío, necesito flinchearlo. ¿Por qué pega tanto, tío? Está tirando. Estoy muy jodido. Voy a hacer una ahí de Slash. ¿Lo quita aquí? ¡Vale! Close combat gratis a Lakazan. Puede que lo mate. Me mata, ¿no? Esto. ¿Lo matas? Me acaba de regalar el combate. Qué asco, tío. Cuidado que es muy rápido Lakazan. Ya, no. Va a ser más rápido que yo. Me va a hacer psíquico. Voy a dejar caer a Irving. Después saco Erickle en turno limpio. Y espero de... Match Punch. De Match Punch matarlo. Yo creo que sí. Con la habilidad de los puños y todo. Yo creo que sí. Pero tengo que sacrificar a Irving. Vale, me copia la habilidad que me da igual. La de Iron Fist. Ok. Sale Irving. Lo flinches. Psíquico, vale. ¿Cuántos corpos llevas? Dos. Y espero matarlo de Match Punch, tío. No me jodas. A ver, está muy cerquita. Como no lo mates... Si no lo mato, ripeo, eh. Si no lo mato, ripeo. No lo mato. ¡Hala! Ripeo. ¿Cómo lo vas a ripear? Escucha, escucha, escucha. Me ripea, me ripea. Saca el Scarf, saca el Scarf. Que no es más rápido. No es más rápido. No te queda otra que arriesgar eso. Pero no es más rápido. Vero. Me ripea. No me lo puedo creer que te ripee, bro. Por un PS. Por un PS. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer, bro. ¡Dios! Es increíble. Vale. Es increíble. Bueno, a mí igual me ripea este. Pues a tomar por culo el lock, que ya lo perdí, tío. ¿Por qué no hice Anza Dragón? Soy retrasado mental. Se me acaba de ir el lock, eh. No, pero que yo pierdo igual, eh. No, no, no. No, que va. No vas a ripear, tío. Nunca ripeas. Playroof. Ahí está. Fuerza. Rip madridista. Mi única opción. Por un PS, tío. Un maldito PS. No sé ni cuál es mi única opción. Un PS. La suerte, tío. Shadow Ball. Fuerza. Ripeo. Yo ripeo igual, eh. Mira, me ripea el tirantrum. Tío, no lo mato de nada. Willow Wisp. Fuerza otra vez. Nada. Crítico, además. Por si quería más. Está con la defensa por los suelos. Pero es que me mata todo. ¿Pero por qué más rápido que tú? Porque es Scarf. Pero que Rocco, ¿no? No es más rápido que Rocco. Sí, ya verás. Ahí está. Es Scarf. Hostia. Es Scarf. No me mata. Pero está... Es que de Thunder Ball no le voy a quitar nada. Sí, sí. Me hajo la defensa diez veces. Cuatro. Pero ni siquiera lo mato, yo creo. Es poco eficaz. Mira. La das crítico, seguramente. ¡Vamos! Lo mato, tío. ¿Solo te quedaba ese? No, queda otro. No sé cuál es. Concebo, tú. No, tener a Clorofina, claro. Claro, Clorofina. Ripeamos los dos, ¿en serio? No, no, sí, claro. ¿Quieres que lo mate con este? Tú me dirás. Ice Punch. Ah, Weather Ball. Venga, perfecto. Tío, yo ripeé por un PS. Por un puto PS. Porque después Mega Gengar se cargaba a Venusaur, tío. Por un PS, ripeé, tío. ¿Vamos? De rip en rip. Sí, nos están pintando la cara aquí en la liga. Pero. Yo creo que ya habría que... Bueno, ahora da igual. Pero para la liga, porque obviamente 2-5-2 en Edno. Igual el 2-5-2. Es verdad. Bueno, chicos, nos vemos ahora. Con Pitruenos nos toca lo que nos gusta. Combate doble. Por supuesto, hicimos el otro fuera de cámara para no dar la turrísima. Y, chicos, combate doble, entrenadores guay. O sea, si en el otro hemos ripeado, yo no sé qué va a pasar aquí. Nos están dando una. En la que hay victoria, que de verdad, ¿eh? Vamos a llegar a la liga Pokémon ya con los ojos vendados, de moratones, que sin una pierna, yo no sé ya. No sé si vamos a ser capaces de pasar ni un alto mando. Al menos, decentemente. Madre mía. Bueno, pues nada. Yo he abierto con una dupla de terremoto y Sticky Web. Un poco de... A ver qué pasa. Y... Let's go. Sin miedo. Vamos para allá. Ah, increíble esto. A ver, ¿qué clima meten estos? Ah, nieve. Bueno, abro bien. Abro bien. A mí me viene muy bien con mi dragón, la verdad. Y yo abriendo con terremoto. Va a ser mega bombas, ¿no? Qué desastre. Lo hago. Rock Blast. Aquí. Y tengo Fire Punch aquí. Es mega bombas, ¿no? Tú. Yo tengo Bug, Bug, ¿eh? Cuidado con la tontería, que no se pongan tontos. No lo mato de... No lo mato de Fire Punch. Y mete el Aurora Bale Jinx. Es más rápido que Helul Jinx. Vale, vale, vale. Espérate. Sí, sí, es muy rápido. Vale, va a meter el Aurora Bale. Que no mate a la bomba Snow de Puño Fuego con Dinca. Está loco. Qué locura. ¿De qué te ha pegado la bomba Snow? No hizo nada aún. Va de ult. Es lentísimo. A ver qué hace. Va a hacer terremoto, fijo, ¿no? Algo así. Va a avalancha. Air Power a Dinca. Dinca, amigo. Dinca, amigo. Dinca, dinca. Se viene algo de hielo. Se viene de la ventisca. Pero es especial. Así que voy a poner a armar. Y voy a intentar un bug al Jinx. Otro mega, tío. Que es verdad que son 18. ¿Qué ha hecho? Ah, vale. Mega evoluciona. Yo tengo que intentar matar al Jinx de un buguz. ¡Ay, Shard! ¡Ay, es bobito! Menos mal. Esto no puede congelar ni nada. ¿A qué más rápido? Que será Scarf o alguna mierda de esas, tío. Nah, ahí no lo mato. Mega escéptico. Ya, pues ahora el Aurora Bale me toca los huevos, eh. ¡Ay, Shard! ¡Qué hijo de puta! Canto helado, tío. Lo tiene, lo tiene, sí, sí. Pues voy a poner la Sticky Web, fíjate lo que te digo. Voy a intentar... Eso. Falla, falla. Sticky Web. Voy a intentar instalear todos los turnos que pueda de... De Aurora Bale. Ahora el Sticky Web entra con la velocidad bajada. Y me cargo al Jinx. A tomar por saco. Cuidado, eh. Cuidado que Blizzard... Buah, esto va a pegar. ¿Cuántos turnos lleva Rock en el campo? Dos. ¿Y esto? ¿Tengo que cambiar? No, no, no. He hecho solo Sticky Web y Bukuz. Tengo que cambiarlo. Pero es que he cambiado ya, ¿sabes? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Buu! Tú, tú, tú. Mira lo que tienen, tío. Y yo poniéndole a Sticky Web, que soy retrasado. Si son más lentos esos que... Rampardos, tío. Voy a perder Pokémon aquí, tío. Voy a perder Pokémon aquí. Overhit. Le hago Shadow Ball y que muera Mega Gengar, tío. Y cambio a armar. Porque me va a hacer algo hielo. Quiero guardarme a Rocco, tío. Rocco me puede salvar. Se puede ir bien. Zen Headboot. Bueno, Rift Mega Gengar 40 veces. Y a Lut. Vale. Aishar, vale. Esto me jode que flipas. Porque no esperaba que hicieras a Aishar. Pedazo de retrasado. Pero bueno. ¡Hala, mitad de vida! Venga. Suma y sigue. Focus Blast. ¡Hala! Que es más rápido incluso con la... De verdad. ¡De verdad, crítico! ¿Te lo pasas? ¿Cómo me aguantó a Balug un Close Combat? Míralo. Está loco. Es que está loco. Y es que tienes el Aura Bay puesto. Es verdad. No me acordaba. Magmotor. Me hacía más especial, tío. Qué pedazo de asqueroso. Buah. Tengo que hacer Mega aquí, creo. Obligado. Buah, voy a perder muchos cuerpos. Voy a sacar a Hermar aquí. No, a Hermar no lo puedo sacar. Claro, tío. Vale. Esto no me voy a quitar muchísimo. Algo tengo que tanquear esto. Vale. Y vienes con algo Dragón, ¿verdad? Vale. Voy con Dragon Dance. No sé ni para qué, la verdad. Igual estoy haciendo un poco el retrasado mental. Y... Vale. Dragon Pool. Vete a la mierda, tío. Pero como tengo tan mala suerte. Cállate. No digas eso, tío. Iba a hacer Mystical Fire, tío. Al... Al... Es que de verdad, o sea. Nada. Ripeo. Ripeo a 100%. Ripeo a 100%. Ripeo a 100%. Creo que he jugado fatal, porque... Creo que sí, porque... Ah, tiene Focus Plus, hasta luego. Obviamente. Ah, que tengo Sturdy, es verdad. Se me ha olvidado. No le quito nada. Ripeo, ¿eh? Te lo confirmo ya, de ya. Qué injusto, tío. Voy a hacer Air Slash, pero va a hacer Aishar, ¿no? Ahí está. Increíble, tío. Ah, y mato a ese de un golpe, porque soy más rápido. Y lo he cambiado... Es que soy retrasado mental. Da igual, le mato a Aishar. No sé qué estoy pensando. Ahí está. Buah, cómo me ha tilteado este combate, tío. ¿Por qué? Cómo me ha tilteado este combate, tío. Te lo pasas, ¿no? Pero no hice cambios ni nada. Es como si repeara. No hiciste ni un cambio. Sí, o sea, me tengo que sumar una muerte, porque Irving estuvo tres turnos o así. O sea, yo sumo cinco muertes yo, porque Irving estuvo muchos turnos. O sea, dos turnos más. Ya es una menos que yo. O sea, me sumo cinco este combate. Tío, esta calle victoria es infinita, tío. Bueno, gente. Seguimos en el infierno. Esto no para. Llevamos ya un rip, dos rip eco, yo un rip y cinco cuerpos, por la norma. Es una locura. O sea, llevamos doce y once muertes en este capítulo. Y las que quedan, porque este combate será también inferna, ¿no? No, no, a ver el clima. A ver qué clima toca hoy. Venga, perfecto, tierra. Arena, perfecto. Bien. Y a bromar, tío. Es que me cago en mi puta vida. Estoy pensando que vale 100, no lo voy a matar. ¿Qué me hará, tío? Terremoto. A ver esa arena. Con arena, ¿qué Pokémon hay rápidos? Skadr y cosas así, ¿no? Shandals, Ductrio. Ya, no me sirve de nada este, porque me voy a tirar de bubuz. Mega tiranita. Ah, perfecto. Así, en la cara, ¿no? Pero lo matas, ¿eh? Sí, con la arena. Ah, claro. Bueno, es que lo que no sé es... Sí, no, no lo mato. Stone Age. Bueno, adiós, Rocco. Como te lo aguante, me enfado de verdad, ¿eh? No, sería Jesucristo, tío. Es imposible. O sea, es literalmente inviable. Vale. ¿A mí qué me hará, tío? ¿Algo tierra o algo roca? Ah, crunch. Perfecto, que es más rápido. Ah, increíble. ¿Por qué más rápido? No sé. Va, yo me lo voy a jugar. Le voy a pegar, tío. Si muere Helu, que muera. Es que... Le voy a tirar vale shit. Le he echasado a Sneak con esa vida y no lo he matado. No le he quitado ni un PS. Qué locura, tío. Vale, le quito. Dos. Qué asco de este juego. Tres. Cuatro. Vale, no lo mato. Fállame el Stone Age. Hazme Stone Age y fállalo, tío. Dame un poco de show, por favor. Dame un poco de show, tío. ¡Dragon Dance! Vale, tengo match punch. Si muere Helu, pues mira. Tengo match punch. Crunch. ¡Gelo, aguanta! No, aguantas ni de coña. ¡Gelo, amigo! ¡Gelo, amigo! Menos mal que tengo match punch. ¿Te imaginas que ahora no lo mato de match punch? Me pego un tiro en los huevos. Por cuatro. Crítico. Bueno. Igual ni lo he matado de match punch. Yo estoy flipando, tío. Que es mejor Age punch. Sí, supongo que sí. Ahí viene el Shandals, tío. Que obviamente me va a hacer terremoto. Claro, es que todos tienen ataques de roca. Buah, y este combate lo ripeo también, eh. Bueno, yo es que no sé qué coño estoy haciendo con mi vida. Con un equipo que es débil al hielo y al roca por todos los lados. ¡De al hola, tío! ¡De al hola! Nada, sin sentido, tío. Voy a hacer overheat, pero me mata de esto, ni seguro, tío. Ahora tendrá la puta Sash. Vale, Airquake. Dime que eres Choice Band, tío. Por favor. No eres Choice Band. No me metas crítico. Yo creo que lo aguanto. No me metas crítico. No me metas crítico, tío. Por favor. Vale. Es Life Orb. Joder. Por favor, falla en Ston Edge, tío. Falla el puto Ston Edge, tío. Solo te pido eso. Falla mi Wattaki, tío. No me falla el Ston Edge, tío. ¡Ah! Yo creo que necesito un milagro. Sinceramente lo digo. Voy a ir con Brave Bird. Ah, que tiene Play Roof. Vale. ¡Me baja el ataque de Play Roof! ¡No me lo puedo creer! Yo ahora no lo mato. Tiene un Ston. Este juego es una mierda, tío. Ductrio de Alola, tío. ¿Qué le hago? Pues espero que sea algo mejor que yo. Que he ripeado. Yo lo tengo jodido, eh. Es que no puedo mega evolucionarlo porque me va a hacer... Me va a hacer Airquake si mega evoluciono. Ah, que más rápido. Ah, Iron Head con Gema. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tú! Es más rápido que Gengar. No lo mato. Voy a mega evolucionar por si soy más rápido mega evolucionado. Vale, lo soy. ¡Qué locura! Vale. Vale, voy con Irving. Vale, lo aguantas bien. Ahora me enveneno. Vale. Capra, pero tiene cara Antoña este. Saco a Dinka y Close Combat. No, claro. Soy lucha. No, pues sacrifico a Gengar y saco a Dinka en turno limpio. Sí. Voy a hacer eso. Play Rogue, vale. Dinka, mátalo de un Close Combat. Te lo pido, por favor, tío. Es más rápido. Lo aguantas, tío. Por favor. Dinka, aguántalo, tío. No es por stab. No es por stab, tío. ¡Por favor! Crítico. Es increíble mi suerte, tío. Es increíble mi suerte, tío. Es que es increíble, tío. No lo entiendo de verdad. ¿Qué te queda? No sé. Vale. Buah, es retrasado mental. Vale, llevo dos turnos. Sí. ¿Vas a cambiar de verdad? Es que después ya lo mató en Match Punch. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué le queda otro Pokémon, no? No. Ah. Creo que no. Entonces sí. Entonces sí, entonces estás bien. No te hará nada ir bien. Ay, no se muere de la arena. Este tampoco. No, no se ha muerto antes. No me metas crítico. Vale. Solo faltaba. Tío, me metió Play Rough crítico para matarme a Dink otra vez, tío. Igual que el otro día el Porygon, tío. Mi mala suerte de verdad, eh. A mí me ha bajado al ataque con el Play Rough y he perdido por eso. Joder, tío. O sea, Play Rough me ha bajado el ataque y ahí no lo he matado y ya he perdido. Porque me ha shippeado. Perfecto. Chicos, llegamos a la puta Liga Poké. Perfecto. Un poquito de show. No ha estado mal. No. Como veis, estamos literalmente exhaustos. ¿Cuántos compadres hicimos? Cinco. No sé. Ya ni lo sé. He perdido la cuenta. Y muchas muertes, eh. Estamos a cuatro. O sea, estoy yo a cuatro de eco. Así que la Liga de Pokémon puede pasar literalmente de todo. Hay que preparar un equipazo. Va a haber ruleta para cada alto mando. Va a ser locura. Una ruleta distinta para cada alto mando, chicos. Eso va a ser muy divertido. El tema es... Nos vemos jueves en mi canal para empezar Liga Pokémon. Dos primeros altos mando en mi canal. Los dos siguientes, el viernes en el canal de eco. Y el campeón el lunes en mi canal para terminar esta serie increíble. Pero antes de irnos, voy a ir a por mi Greninja con mototipo. Y me tiras otra ruleta de benefit. Es verdad que te llevaste un starter en la... Es verdad. No me llevé un starter. Me llevé un Greninja con mototipo. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué dice el número aleatorio de Google. A ver qué opina. Si opina igual. Le doy, eh. O sea, espera que se vea. Que no hago trampas. Y me sale el... ¡Uno! Va. ¡Planta! ¡Vamos! Otro planta. Pues que me salga excepta el tío, por favor. Ojo, ojo pingüinito revive tu equipo. Ojo. Ojo. Y del uno al siete sale el... Cinco. No voy a decir la rima porque... Respondón. Respondón. Y en este juego está modificado seguro, eh. No me lo puedo creer. Tipo dragón planta. Igual es dragón planta. Va a ser dragón con respondón, eh. Para tirar cometas, draco. Cometa, draco y listor, eh. Compañero elegido. ¡Hala! Venga. Espera que lo voy a mirar. Serperior. Efectivamente, planta, dragón. Así como lo hemos tenido por cuatro. Y puede aprender draco, mete. Este juego va a ser una broma. Chicos, apoyad a la econeta como nunca. Voy a tirarle una ruleta de beneficios a Pachi. Pero apoyad a esa econeta porque hay que mantenerse en la cima. Venga. ¿Quieres otra? A ver si toca otra. Quiero. Quiero otra. De puta madre. Oh. Ostras. Esto para el próximo cap puede ser muy duro, eh. Pokémon protegido. Pokémon protegido. ¡Buah! Para el primer alto... No. Para los dos primeros alto mando. Es muy duro, eh. Es muy duro porque... Es duro. Si ripeamos los dos, tú vas a sumar siempre muerte. O sea, vas a restar una muerte hacia mí. Y... Y puedes hacer la juja de poner uno que esté súper loco y... Y hacer el kamikaze. Obviamente. Como te gusta a ti. Se va hiper. Va a estar protegido. Y va a empezar a tirar ataques con respondón. Bueno, el bote se lo lleva el Zen. Grande Zen. Y bueno, ahora nos queda un arduo estudio para ver qué seis elegidos van a la liga. Porque acordaros que podemos escoger cualquier Pokémon, chicos. Muertos o vivos. Cualquiera. Entonces, puede entrar, ya os digo, mucha cosita por aquí. Estáis viendo las cajas que tenemos. Si queréis dejarnos en los comentarios qué equipo queréis que debemos llevar. Ya sabéis, reventad esa cajita. Ahí ponéis todo lo que opináis. Pues llevas a Nidoqueen porque aprende Toxic Spikes. O lo que queráis. Tenéis aquí un montón de ver nuestras cajas. Y opináis sobre los dos. Para qué equipo queréis que debemos llevar los dos. Qué mega, qué no mega, qué objetos. Nosotros os leeremos y nos vemos para esa liga Pokémon que se viene bastante loca. Así que... El jueves, chicos, nos vemos de vuelta aquí. Y yo con un Pokémon protegido. Perfecto. Perfecto. Pues chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo episodio en la liga Pokémon. Chao. 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 Chao.